hola usadores del youtube conseguimos de inmediatamente con la guía de halminu hero y los 6 del das el culiao que no lo he borrado después lo voy a borrar antes que se lo entregue empezamos a modo historia y seguimos con la aventura de penecito comenzamos la aventura pero para que veo la pantalla si puedo ver la psp y es mejor pero en 30 segundos igual ya coche tomaré la segunda parte web el 30 segundos 2 pero si la venganza de bn cito ya construir el puente y web la diosa del pene dice la 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 un murciélago guliano gigante de ese lado y tengo 30 segundos al tiro coche tomaré de dos mierda y ahora esto no es bueno y porque la música tal que fumar y ya puta no 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 a ver qué debo hacer la parte de sacarle bueno aparte de subir de nivel como enajenado enajenado en una hueá roba palabras culiá guard no 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 o sea sí pero puedo no habla a lo no 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 alguien me robó mi martillo y quiero recuperarlo ya perfecto si ahora guardar tiempo y energía total no 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 ahora no 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 le de 5 ya le podemos sacar la chucha de los cuales de la juega todo un efecto allá ya vamos como murciélago culiao partidos pasión martillo que nos quedan todavía 10 segundos corre concha tu madre concha tu madre 9 no 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 bien ya tenemos tiempo devolvemos martillo el culiao o te he conseguido mi mi consolador en forma de martillo la comida y ahora podemos retratar al jefe sí sí culiao ya después me lo pagué con carne ahora coche tomaré la música épica épica y así penecito derrota al murciélago y todo eso en dos minutos carpintero esperame te tengo que entregar un nuevo consolador bueno un bambú bueno lo voy a meter por el penecito se lo voy a meter por por la raja de la diosa del pene también quiere participar estoy como los créditos increíble juego debo decir que esto no lo juego más pero más largo que la chucha bueno si bien como así como excitado igual lo que pasa que voy a salir un rato más es más debería estar me vistiendo así me invitaron a alguna parte hoy día así que así que si bueno me recito tiene un palo y así beneficie to encontrar que es mi chula la diosa del tiempo dice la 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 y consejos pliados y vamos a poder de inmediatamente otra misión Oh, weón Quiero ver, en 30 segundos Parte número Nada Ah, parte número 3 Las ¿Qué puedo inventar? Las dudas de penecito Oh, concha de madre Eso se dio origen, weón Que weón Penecito La Evil Door Reservoir Una queen poleada Necesito entrar por la cueva Y... Y cruzar el puente Oh, Dios mío, se ve tan sencillo que no lo puedo creer ¿Y parte del nivel 1? ¿Sin nivel 1? No, 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 no ¿Qué hay aquí? No, 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 no Dele, de, 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 de Ah Puedo conseguir un gorrito, Necito asciende Necito tiene un gorrito Y puedo comprar el caballito Vamos a matar huele Voy a poner al tiro nivel 2 Buena, buena Bueno, vamos a subir un poquito de nivel Porque necesitamos Necesitamos Arme En plata Uno más, uno más Uno con más Ya, entra No me voy a alcanzar por el caballo Corre, concha de tu madre Uh, eso estuvo cerca huele Vean Esto está hueá Pony toes Una hierba que quería comprar Woodchill Mmm Me da el caballo culeado Listo Voy a tener un escudo Y Necesito comprar HP Ya 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 Necesito comprar una hierba Urgh Me voy a comprar una urgh Ya, vamos Uh, estamos culeados El castillo, el castillo Vamos, concha de tu madre Vamos, concha de tu madre Concha de tu madre Bueno, llego un poco tarde Tienes Tananana Y ahora que me voy a dar el capitero gay Ojo Un No sé qué chuche es eso Pero bueno Una espada de palo Genial La princesa se lo quiere Quiere la espada de palo En el En el Ya Y así los super créditos Compuesto por todos estos hueones Que increíblemente Querían poner los créditos Cada vez que se terminan El juego culeado Wow Son bonitos los culeados Muy bien Eh Nanana Ya Y ahora penecito se pregunta Ah, pichula Ya Nanana Hablando con los culeados La, 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 la Y qué si al final no me han Me departo en cero siempre Bueno Oh Hero en 30 segundos Parte número 4 El ataque Los penecitos Los clones de penecitos Qué más puedo llamar Puta A ver Eh El hiper contra Otra penecitos El retorno de penecitos La venganza de penecitos Un nuevo penecitos Bueno No sé Bueno ya Oh culeón Llama Concha su madre 2, 2, 1 Apartamos A ver Que hay primero acá Hierba Esa agua se bacán Un campitero gay Ya Perfecto Voy a comprarla Puta no vi el precio Pero ya Matemos lo suficiente Nananana Mejor che tu madre Uy Uh Ya me van a matar Bueno Esto no es bueno Ya A ver Cuesta 150 Comprar el toque Bueno Te doy hierro al toque Ya Ahora penecito Tiene un barril en la cabeza Qué lindo Necesitamos comprar Bien Vamos a matar una más Vamos a matar otra más Otra más ¿Me dios tu pupilas No, 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 no No, no, no No, no, no A ver No, 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 no Tiene que llegar A la appealing al norte Ven En Dios Tengo una hacha Concha tu madre Vamos Vamos Voy a ir al norte Weah ¿Qué es esto, weón? Un hada culiá Ah, le voy a sacar la chucha, weón No, 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 bien ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Concha que madre Un poco menos mal Cecilia Sonido ¿Ah? Ah, todavía no Vamos a matar un poco más ¡Ay, mira, Cecilia tiene la fe de leche! Puta, debería cambiarle al... Ah, el nombre de Cecilia, weón Le habría puesto novia de penecito O Puchi Le habría puesto Puchi, weón Ahora sí vamos a matar Dije, vamos a matar al jefe El jefe, weón, así, weón Nah, 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 nah Ahí está la culada Bueno, ahora con Cecilia, weón Vamos, putz y tu madre Uh, qué mierda Ahí sí Vamos, weón Bien ¿Cuánto llevamos? Lleva, puta, llevamos ya un plato Y así pasamos La siguiente misión de penecito Nah, nah, nah Gracias, muchas veces Ya, 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 ya Y ahora se va a masturbar Muy bien, penecito Oye Uh, un... Un link viejo Y gané... Cerveza Y en coche que mareo Nananana, penecito Tiene su trajecito bonito todo 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 puede pasar un 10 minutos rápido ya vamos a dejarla y hasta que hablas muchas créditos bonitos y así penecito gana su traje de desnudo por perder en el casino bueno y pura todos los 6 mira a hacer como te voy a cagar los 6 si nada se no tranquilo sé que la última es la mía así que tranquilo bueno dejamos la guía hasta acá y espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós